Hola a todos, te saluda tu amigo Samuel. Esta vez vengo a recomendarte una de las mejores aplicaciones productivas, la cual nos ayudará a calcular casos matemáticos de la vida real sobre proporcionalidades. Ingresamos a la aplicación y ahí observamos que tenemos tres pestañas. La primera es proporción simple, proporción compuesta de tres magnitudes y proporción compuesta de cuatro magnitudes. La más utilizada en la vida real es la proporción simple, ya sea en casos de directamente proporcional o inversamente proporcional, utilizando dos magnitudes. Si observamos en la parte inferior tenemos dos flechas hacia arriba y dos botones que dice calcular o limpiar. Si ambas flechas indican en una misma dirección, significa que será directamente proporcional. En caso de que indique en formas contrarias, es un caso de inversamente proporcional. En este caso, si clicamos en una de las flechas, cambia de dirección. Actualmente, por defecto, si observamos, ambas flechas están en una misma dirección. Eso indica que ya está listo para nuestro ejemplo de directamente proporcional. Si nuestro ejemplo es inversamente proporcional, simplemente variamos la primera flecha. Ejemplifiquemos con el siguiente ejemplo real. Bien, para la utilidad de esta aplicación, lo simplificaré con un caso real. En una ocasión salí con mi amigo a jugar billar. La tarifa estaba una hora de juego, costaba 5 soles. Recuerdo que esa vez jugamos dos horas con ocho minutos. Y la señora nos ha cobrado 11 soles con 50 céntimos. La pregunta es, ¿es correcto? Desde este punto de vista, quedaría el planteo de esta manera. Este caso matemático estaría quedando sistematizado de esta manera. Teniendo magnitudes como el tiempo y el costo. Una hora equivale a 60 minutos. Y dos horas con ocho minutos equivaldría a 128 minutos. Nos preguntamos, si por 60 minutos de juego me cobra 5 soles. Entonces, por 128 minutos, ¿cuánto me cobrará? Ahora, esto se resolvería en ASPA, ya que es una proporción directa. ¿Cómo sabemos que es una proporción directa? Porque desde 60 a 128 ha aumentado. Significa que es un más. ¿Sí? Ahora, en caso de la otra magnitud sería, si por 60 minutos pago 5 soles, por 128, por lógica, es que vamos a pagar también más. ¿Sí? Entonces, más y más hace de que se convierta en una proporción directa. Y cuando es directamente proporcional, pues la resolución quedaría en ASPA. 60 por X es igual a 5 por 128. Esto equivale el valor de X a 10 soles con 66 céntimos. Por lo tanto, estamos indicando que la señora nos está cobrando de más. Teniendo esta aplicación en nuestros teléfonos, pues rápidamente, en el ejemplo anterior, podemos digitalizarla y saber la incógnita. Traslademos los datos ahora mismo. Vamos a ver. Tenemos 60 minutos. Nos vale 5 soles. 128 minutos. Ahí tenemos la incógnita. ¿Cuánto nos valdrá? Como es un caso de directamente proporcional, las flechas no cambian. Las dos se van en la misma dirección. Luego presionamos en Calcular. Calculate. Como observan, ya nos dio 10 soles con 66 céntimos. Te equivale a 10 soles con 70 céntimos. Y si queremos calcular otro ejemplo, pues simplemente damos clic en Clear. Limpiamos todo el proceso. En otro ejemplo real, tenemos 6 estudiantes. 6 estudiantes deciden comprar una pelota que costaba 72 soles. Para cubrir el gasto de los 72 soles de entre todos los 6 estudiantes, pues a cada estudiante retocará a 12 soles. Ya que se puede dividir 72 entre 6. Da 12 soles. La pregunta es, ¿cuánto de cuota pondrán si 2 estudiantes desisten de estos 6 estudiantes? Solo quedarían 4. 4 estudiantes. ¿Cuánto sería la nueva cuota para cubrir los 70 soles? Entonces, el planteo quedaría de la siguiente manera. En este caso tenemos 2 magnitudes, que sería el número de estudiantes y la cuota que pondrán. 6 estudiantes ponen 12 soles. 4 estudiantes, ¿cuánto ponen? Si usted se fija, desde 6 a 4 estudiantes ha disminuido. ¿Sí? Ha disminuido. Ahora, si 6 estudiantes ponían a 12 soles, 4 pondrán por lógica más de 12 o menos de 12. Lógicamente es que pondrán a más soles, ¿cierto? Entonces, por esa razón, cuando tenemos más y menos o menos y más, se convierte en una proporción inversa, las cuales nos permitirá multiplicar en forma paralela, ya no en ASPA como en el anterior caso. Y teniendo la resolución de esta forma, las cuales indica que X valdría 18, significa que 4 estudiantes pondrán a 18 soles. Teniendo en cuenta nuestra aplicación, digitamos 6 estudiantes ponen a 12 soles de cuota y 4 estudiantes a cuánto de cuota ponen, clicamos en calcular y sale 8 soles. Lamentablemente hemos procedido mal, porque debe resultar 18 soles. Entonces, recordar que esta operación es inversamente proporcional y indicar de que inversamente era una flecha contraria. Ahora sí, clicamos en calcular y observen que resultó correctamente la solución. Aquí te dejo para ti un ejercicio similar de la vida real y cuéntame cómo te fue y cuánto sería el resultado. Déjame en los comentarios cuál es el resultado y qué te pareció esta aplicación. Te invito a suscribirte al canal y activa la campanita, así no te perderás los próximos videos interesantes de aplicaciones y programas productivas aquí en tu canal. De Samuel te recomienda. Hasta el próximo video.